Pues, amigas, amigos, un accidente, un accidente vehicular, un vehículo color azul, pues se impactó, se impactó una motocicleta. Le pido respeto, no graben y saben qué pasa, por favor. Estoy haciendo mi trabajo. Yo sé que es tu trabajo. Sí, no voy a mencionar personas ni nada, estoy haciendo mi trabajo. Bueno, así es el público, amigas, amigos. Es un accidente, es un mero accidente. No sabemos, como atinadamente lo dice esta persona, ella venía en esta motocicleta con placas L, E, V, 8, K. Como atinadamente lo dice ella, pues no sabemos qué pasó, ¿verdad? Aquí, aquí lo que siempre hemos dicho y lo volvemos a reiterar. Siempre al conducir vehículos de motor, pues hay que hacerlo, amigas, amigos, con la debida precaución. Ya el elemento de tránsito, pues por ahí, viendo, pues qué fue lo que sucedió. Caray, hombre. Pues es un automóvil de la marca Chevrolet y de una motocicleta. Esto es en la esquina de aquí, de lo que es la calle Guadalupe Victoria. Casi a entrar con la avenida Constitución. Bueno, pues vuelvo a reiterarlo, al conducir vehículos de motor, pues hay que tener cuidado, hay que tener precaución. Haya sido de quien haya sido la culpa, pues esto es imprudencia, imprudencia de quien haya tenido la culpa. Pero siempre lo hemos dicho, quien conduzca, quien conduzca un vehículo de motor, sea automóvil, sea motocicleta, pues debe de extremar sus precauciones. Vuelvo a reiterarlo, cualquier vehículo de motor es peligrosísimo por la velocidad que desarrollan. Pues así las cosas, amigas, amigos. Pues ojalá y que los participantes, pues se arreglen, lleguen a un sano entendimiento. Pero afortunadamente, pues no, no veo que haya personas con lesiones. Y los meros golpes, pues en eso queda, hombre, en golpecillos. Es malo cuando hay, pues ya cuestiones de sangre, ahí sí ni hablar. Pero en cuestiones de accidentes que no hay lesionados, pues son los meros golpes. Y los golpes, vuelvo a insistir, pues se arreglan de cualquier manera, hombre. Lamentable cuando hay personas lesionadas, que al parecer, pues en este caso no las suyo. Así las cosas, amigas, amigos, volvemos a reiterar, extremen sus precauciones.